Muy buenas. Vamos a asistir hoy a la tercera conferencia de este ciclo, que va a versar sobre la expedición que desde y para, en cierta manera, Nueva Granada hizo José Celestino Mutis. Y tenemos el placer de tener hoy con nosotros al doctor Antonio González Bueno. Antonio González Bueno es doctor en ciencias biológicas. Empezó dedicado a la botánica, supongo que a la criptogamia, por la persona que le dirigió su tesis doctoral, y luego pasó a la historia de la ciencia. Y, en la actualidad, es el catedrático de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutese de Madrid. Es también director del Museo de la Farmacia Hispana. Es, como ven ustedes o van a ver en su cátula, es académico numerario de la Real Academia Nacional de Farmacia y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, que es la que colabora con esta fundación, a la que vuelvo a agradecer por tercera o cuarta vez su colaboración con la Academia de la Historia. Don Antonio pertenece a un montón de entidades científicas. Las más destacadas es que es presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y también es presidente de la Sociedad Española de Docentes de Historia de la Farmacia. Es decir, ocupa muchos cargos. También pertenece al Instituto de Estudios madrileños. Es bibliotecario de la Academia de Farmacia. En este caso, la ocupación de muchos cargos, pues no sé si se debe a un afán coleccionista, que eso lo sabrá él y los psicólogos, pero sí a que trabaja en todos ellos. Es un extraordinario trabajador. Es una persona que hace frente a sus compromisos siempre y los hace con muchísima meticulosidad. Fundamentalmente, su trabajo esencial sobre historia de la botánica, en la cual es hoy en día el mejor y más reconocido especialista vivo, y también se dedica a la historia de la industria farmacéutica. Pero donde es más conocido y ha obtenido, bueno, pues más premios y reconocimientos es en esa historia de la botánica. Tiene muchos premios. El último internacional, la medalla Schellen, y para mí personalmente y para este ciclo, pues es un extraordinario placer tenerle hoy aquí con nosotros. Cuando quiera, el doctor González Buena. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias que hayan contado conmigo para participar en él. En particular, a los doctores don Feliciano Barrios Pintado y a don Francisco Javier Porto Sarmiento. A este último, en especial, por sus amables palabras de presentación. Y, como no, a la mutua madrileña en particular, a doña María Teresa Campos del Palacio, directora de su fundación, por las facilidades dadas para que este ciclo llegue hasta ustedes. Como ha recordado el doctor Puerto, me corresponde ocuparme de una de las grandes figuras de la ilustración española, el Oráculo de Nueva Granada. José Celestino Mutis, médico y expedicionario por las tierras de la Nueva Granada de finales de la Ilustración, se nos presenta como un prócer de la libertad y de la difusión de las nuevas teorías científicas en territorio americano. Su biografía transcurre entre dos mundos, la historia natural y el comercio, cuyas esferas se entrelazan con ánimo de conseguir un único y voluntarioso objetivo. Iluminar, iluminar con la luz de la ciencia las tinieblas de los trópicos. El fin justifica los medios en la obra personal de Mutis. El interés de la nación se sobrepone a los intereses individuales. Los coudales públicos y privados componen un totum revolutum imposible de destirnir. Destinado a estar y a dotar al territorio americano de los medios personales e institucionales con los que transmitir la ciencia, usó de unos y otros según bien le vino. Con Mutis llegaron a Nueva Granada las doctrinas de Carfon Linné, de Isaac Newton y, a cambio, llegaron a Europa no pocos cargamentos de quina y de plata y, sobre todo, una soberbia representación iconográfica de la rica naturaleza americana pasada por las manos de Carliné. La biografía de José Celestino Mutis está preñada de disyuntivas que en él resultan convergentes. España y América, deseos y realidades, poder y religión, público y privado, colonialismo e independencia. Dos mundos que él supo reunir en otro binomio al que dedicó su vida, ciencia y mercantilismo. José Celestino Mutis nació en Cádiz, en una casa de la calle de Capuchinos, en el barrio del Pópulo. Vino al mundo el 6 de abril de 1732. Diez días después recibiría las aguas bautismales. Allí le impusieron los nombres de José Celestino Bruno. Realizó los primeros estudios bajo la férula de los jesuitas. Francisco Javier Lazo de la Vega refiere sus estudios de humanidades, filosofía y aún de sagrada teología. Es posible que en una temprana juventud optara por seguir el camino que luego recorrerían sus hermanos varones. Hacerse eclesiástico. Realmente el propio José Celestino resultó una síntesis del devenir de sus hermanos. Pero su opción profesional habría de decantarse hacia los estudios de medicina. En la Universidad de Sevilla realizó los cursos reglamentarios para obtener el título de bachiller en medicina. Acabó su curso en 1753 y completó los cuatro años legalmente requeridos para obtener el título de médico. Este le fue expedido el 2 de mayo de 1753. La revalida de su título exigía el realizar al menos dos años de práctica profesional. José Celestino Mutis presentó el juramento notarial de Pedro Fernández de Castilla, quien en 1957 declara haber detenido bajo la tutela de este médico gaditano por más de dos años. De ser así, hemos de reconocer que asistió a los enfermos que diriamente asistían al Hospital Real de la Marina de Cádiz. Pero no sería en Sevilla donde Mutis se formó en el arte de curar, sino en el Colegio de Cirugía de Cádiz, entonces recién fundado bajo la dirección de Pedro Virgili. En noviembre de 1749 sería admitido entre los alumnos del Real Colegio. No pudo acceder al título de cirujano de la Armada, como hubiera sido su pretensión. Sus continuas licencias por enfermedad le obligaron a abandonar el colegio en febrero de 1752. No podemos conjeturar las causas que produjeron sus alteraciones de salud, pero sí el remedio que sistemáticamente le fue aplicado. Unas purgas. José Celestino asistió a las clases dictadas en la Universidad Hispalense, pero su formación la recibió en una institución militar, bien alejada del permisivo sistema seguido por la universidad. Su ingreso en el Real Colegio de Cirugía obligaba a una residencia en el propio Hospital Real de la Marina y a una dura vida profesional como practicante. El libro de contaduría del Hospital Real de la Marina nos lo describe como moreno, cejijunto y de boca de tamaño pequeño. Tras revalidar su título de medicina en la Universidad Sevillana, José Celestino Mutis acepta una sustitución interina en el Hospital General de Madrid. Se ocupará junto a Juan Gómez de la enseñanza de la anatomía. En esa época comenzó sus estudios sobre la irritabilidad y sensibilidad de los órganos de los animales. En la corte permanecerá por un espacio de tres años. Proseguirá su formación en otras disciplinas, en especial en botánica. De Miguel Barnades recibió una formación férreamente ligniana. Asistió a algunas tertulias, entre ellas a la de la Sociedad Médica de la Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza de Madrid, donde presentó su primer estudio sobre el efecto de la electricidad sobre las plantas. Pero su mundo no estaba en los hospitales, en las tertulias ni en los cafés políticos de la corte. Su mundo se abría más allá del mar, que acuñó y le acunó en sus noches infantiles y contempló sus juegos de juventud. En los inicios del verano de 1760, inicia su tornaviaje a Cádiz desde Madrid. No busca la tranquilidad y estabilidad que su oficio pudiera proporcionarle en las tierras andaluzas, todo lo contrario. Ha logrado acomodo en el cortejo que acompaña a Pedro Messía de la Cerda, recién nombrado virrey de la Nueva Granada. Y con la minuciosidad que caracteriza sus observaciones, José Celestino Mutis nos irá desgranando los aconteceres del viaje en un diario. Aprovechará su paso por Marchena para visitar a su tío Juan Bosío, entonces provincial de los jesuitas, a Valentín González, con discípulo sevillano asentado en su localidad, a su hermano, el también jesuita Francisco Mutis. Sus anotaciones nos ponen ya de manifiesto su interés por el estudio de las plantas, cuyos registros y los de las semillas que recoge menudean en las páginas de este diario. Viajaban de noche para evitar el duro calor del verano y a lomos de mula. Su viaje le llevó a atravesar Córdoba. La visitó el miércoles 6 de agosto, procedente de Adamuz, tras atravesar la Sierra Morena. Allí visitó al padre Juan de Torres, su antiguo y querido maestro de gramática en Cádiz. En la madrugada del 11 de agosto de 1760 llegó a las puertas de tierra. Quizás otro día no hubiera sido el más adecuado. El destino quiso que coincidiera con la visita que Karlsströmer realizara en Cádiz, a la espera de reencontrarse con Frédéric Georgie, de visita de un viaje de Gibraltar. Karlsströmer escribió elogiosamente a su maestro, Carliné, sobre este joven médico que habría de viajar hacia América. Logie le cedió alguna de las obras lignianas de las que Mutis carecía y éste, en contrapartida, le entregó su valioso tesoro de semillas recogidas durante su viaje de Madrid a Cádiz. Quedaba establecido un puente de comunicación de América con Europa que Karlsströmer supo aprovechar y muy bien. En la madrugada del 7 de septiembre zarpa desde el puerto de su ciudad natal, Cádiz, en el navío La Castilla, de 62 cañones construido en pasajes. Forma parte del séquito del nuevo virrey, marqués de Vega de Armijo, y lo hace en calidad de su médico personal. Se hacían realidad sus deseos de juventud. Disfrutaba del abrigo del Levante y del Poniente, entre los juegos y libros del establecimiento paterno, con el permanente olor a mar de la bahía gaditana, siempre a la espera de la flota de indias anunciada desde las torres de Vigía, diseminadas por su ciudad. Pero el camino hacia la gloria estuvo lleno de espinas. Primero el duro viaje por mar hasta la América soñada, 55 días de dura travesía atlántica, sobrellevada con los bailes y fiestas nocturnas organizadas en la Castilla y con las anotaciones tanto sobre lo acontecido en la embarcación como con las observaciones de historia natural que pueblan su diario. Luego, tras atacar en Cartagena de Indias, la penosa marcha hacia la capital del virreinato. De Cartagena a Montpós, en bote de vela, aprovechando la benignidad de los vientos alisios. De Montpós a Onda, en Champán, una pequeña canga con un cobertizo de hojas de palma, un débil protector de los mosquitos y del duro sol del trópico. De Onda a Santa Fe, a pie o a lomos de caballería, por un camino de quebradas y ciénagas. La llegada a la capital virreinal habría de depararle una agradable sorpresa. En los primeros días de julio de 1761, recibiría carta de Carliné, fechada en los comienzos de febrero. En ella le incita a que se dedique al estudio de la historia natural americana, pero, de momento, no podría dedicarse a ello. Sus primeros trabajos, por los que consiguió una discreta remuneración, estuvieron destinados a la práctica de la medicina. Estas actividades, unidas a las atenciones a la propia corte virreinal y las enseñanzas de matemáticas en el Colegio del Rosario, habrían de ocuparle un tiempo que, a todo trance, intentó liberar, solicitando la protección y el apoyo de la corona española para dirigir una expedición botánica al modo de la emprendida por Francisco Hernández durante el reinado de Felipe II o, la más reciente entonces, de Perlefli. Un plan atractivo, sabio, hondamente patriótico, considerado por él como el que debía ser el principal objeto de su viaje y descrito en sendos memoriales remitidos a la corte de Carlos III, fechados en mayo de 1763 y junio de 1764, ambos de similar contenido, en los que plasma sus deseos de elaborar una completa historia natural de toda la América hispana. El momento elegido parecía especialmente oportuno. Tras la firma del Tratado de Paz de París, se ponía fin a la trágica guerra de los siete años que había tenido colapsado el Atlántico, en la que España, aliado natural de su vecina Francia, había tomado las armas desde enero de 1762. Ahora, tras la vuelta a los añorados tiempos de tranquilidad, el ánimo del monarca, y sobre todo el de su corte, debían volverse más proclive hacia los problemas del comercio. Pero los memoriales de Mutis no tuvieron respuesta oficial, pese al expreso apoyo manifestado por el virrey Mesía de la Cerda en la remisión de los documentos a la metrópoli madrileña. No por ello habría de amilanarse el gaditano. La falta de apoyos económicos de la corona se vieron compensados con sus empresas de aprovechamiento de recursos naturales. Tras el silencio de la metrópoli a sus memoriales, José Celestino Mutis decidió desarrollar un sistema de autofinanciación de exploración del medio. En el verano de 1765, se asoció con Pedro Duarte, José Antonio Quevedo, Jaime Navarro y otros comerciantes instalados en Santa Fe para crear una sociedad privada destinada a la explotación de las minas de plata de la Montuosa en territorio de Cacotá de Sacotá, en la provincia de Nueva Pamplona. En los primeros días de septiembre de 1786, Mutis abandona sus empleos en Santa Fe y toma la dirección para el real de la Montuosa Baja, en donde habría de ejercer como administrador de la nueva sociedad. No fue una decisión improvisada. Él mismo refiere a haber estado pergeñando desde su llegada a tierra americana los procedimientos más adecuados para volver a poner en rédito unas minas a las que la falta de mano de obra, a raíz de la prohibición de la MITA, la falta de recursos técnicos y la falta del método de trabajo, habían sumido en el abandono. El éxito no parecía acompañarle en una misión en la que hubo de emplear cuatro años de su vida. En mayo de 1770, Mutis inicia su viaje de vuelta a la capital del Virreinato. La vuelta a Santa Fe supuso su retorno a la Cátedra de Matemáticas del Colegio del Rosario. Desde ella, argumentaría a favor de los principios de la filosofía newtoniana, en una acción que va más allá de los intentos de conciliación entre Aristóteles y Copérnico, defendidos por los jesuitas en las universidades gregorianas de Quito y en la Javeriana de Santa Fe. Tan férrea defensa de los nuevos planteamientos científicos, habría de ocasionarle una agria controversia con los sectores más conservadores de la intelectualidad novogranadina, los dominicos en particular. Entre los meses de junio y julio de 1774 fue denunciado ante el Tribunal de la Inquisición por los padres dominicos, quienes veían postergado el prestigio de su universidad por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El motivo alegado fue la defensa de las teorías copernicanas, contrarias a la enseñanza de la Iglesia católica. La causa fue favorable a la postura defendida por Mutis, que veía así respaldada su autoridad. El retorno a la metrópoli de su virrey, Mesía de la Cerda, avanzado el año de 1772, le llamaría a tomar dos decisiones importantes. Primero, permanecer en Nueva Granada, y segundo, tomar el estado eclesiástico, una determinación que debió ser largamente meditada, pues de hecho tenía concedida autorización para ello desde 1764. Este año de 1772 fue especialmente importante en el acontecer biográfico de nuestra protagonista. A las decisiones ya comentadas se unió un hecho trascendental, el descubrimiento de Quinos en el monte de Tena. El hecho tuvo lugar en octubre de ese año durante un viaje rutinario por los pueblos mineros de los alrededores de Santa Fe, junto a Pedro de Ugarte, uno de los socios de la compañía minera de la que él formaba parte. Volvería a localizar Quinos en su camino hacia Onda, donde se dirigió en abril de 1773 para saludar al nuevo virrey, Manuel de Guior. Pero habría de pasar una decena de años y producirse un cambio en la cúpula virreinal para que José Celestino Mutis retornara a sus primitivos intereses de la explotación de este recurso colonial. Las relaciones de Mutis con su nuevo virrey transitaron por una senda de común admiración. Esta idílica relación parece introducirse con Manuel Antonio Flores, quien habría de sustituir en los últimos meses de 1775 a Manuel de Guior al frente del virreinato. En los primeros días de 1777, José Celestino Mutis decide abordar una nueva experiencia minera. Viajará hacia Ibagué para ocuparse, junto a su discípulo Clemente Ruiz, de las explotaciones del sapo. No por ello habría de abandonar sus relaciones privilegiadas con el virrey Pérez. Antes de su partida hacia el real de Nuestra Señora del Rosario, en Ibagué, Mutis habrá de conocer los inicios de su larga y dura polémica con el panameño Sebastián López Ruiz en torno a la explotación de la quina novogranadina. El panameño presentó en agosto de 1775, ante el virrey Antonio Flores, un informe sobre la utilización preferente de las quinas novogranadinas frente a las tradicionalmente utilizadas, las procedentes de Loja. Mutis entendió violadas sus prioridades por ser él quien, años antes, ya había dado cuenta de igual descubrimiento al anterior virrey, Manuel de Guyor. Pese a sus protestas elevadas al propio virrey, fue Manuel López Ruiz el encargado, por real orden dictada en noviembre de 1778, de ocuparse del establecimiento de un sistema de exportaciones de la quina novogranadina de la que se vería desposeído Mutis. Las cosas tornaron a su camino anterior, en 1783, ya bajo el gobierno del virrey arzobispo Antonio Caballero Úngora, y entonces sí serían propicias para Mutis. José Celestino residió en el sapo durante cinco años. La historia natural de América seguía presente en su pensamiento, pero aún habría de esperar, preterida a favor del negocio minero. Su experiencia sobre el ramo de la minería quedó plasmada en una amplia memoria de carácter reservado, fechada a mediados de octubre de 1782, en la que describe la situación de abandono en que se encuentra la minería de Nueva Granada y la necesidad de contratar especialistas con cargafondos públicos que introdujeran los nuevos sistemas de fundición empleados en las explotaciones norteeuropeas. El ensayo de enviar pensionados, como él había realizado de manera particular con Clemente Ruiz, no parecía dar los resultados esperados. Los oficios de Mutis no habrían de caer en el vacío. Tras las pertinentes solicitudes al virrey Caballero, la corona remitió a Nueva Granada a Juan José de Elúyar y a su cuñado, Ángel Díaz. Ambos habrían de entrar en contacto con Mutis en los inicios de 1785. Los memoriales de mayo de 1763 y junio de 1764, remitidos por José Celestino Mutis a la corte de Carlos III, no habrían de tener contestación oficial, ya lo hemos visto, pero la ansiada expedición por tierras de Nueva Granada habría de encontrar su patrocinio en la persona del arzobispo Antonio Caballero y Góngora, de quien el propio Mutis se convierte en los comienzos de 1782 en su asesor personal. La relación entre ambos religiosos se vía favorecida por las actuaciones desarrolladas por Mutis en el control de la rebelión que, en el verano anterior, del año 1781, cundió por las tierras de Ibaqué. En junio de 1782, en parte por su actuación ante la rebelión del anterior verano, el arzobispo Caballero y Góngora asume el cargo del virrey y, pocos meses después, en marzo de este 1783, es el propio virrey quien solicita a Mutis una actualización del proyecto expedicionario presentado ante la corte veinte años antes. Los motivos parecen fundados. El emperador José I había solicitado permiso a la corte española para que cuatro viajeros alemanes pudieran trasladarse a América con ánimo de recoger para su real gabinete y jardín botánico cuantas curiosidades pudieran enriquecerlo. El virrey se adelantó al placer de la metrópoli promoviendo la organización de la expedición botánica que durante tantos años había soñado José Celestino Mutis. La ansiedad de expedición botánica por el nuevo reino de Granada se inicia oficialmente el 23 de abril de 1783. La resolución regia, remitida desde la corte, no sería expedida hasta el 1 de noviembre de este 1783. Entonces se le asignarán dos mil doblones para saldar sus deudas y dos mil pesos como sueldo correspondiente a su condición de astrónomo y primer botánico de la real expedición. Es mucha la información que durante los ya veinte años de estancia en territorio noborranadino el médico gaditano ha ido acumulando. Pero estos años ocuparon siempre un lugar secundario en su actividad profesional, no en su pensamiento. Desde los últimos días de abril de 1783, la observación y el estudio del medio natural constituirán la principal ocupación de nuestro biografiado. El proyecto expedicionario permitirá además el adiestramiento en distintos momentos y con distintas intensidades de un grupo de naturalistas formados a la sombra y bajo la tutela de Mutis que colaborarán con él en sus trabajos de campo. El núcleo de los integrantes iniciales de la expedición quedó constituido por el Luis Valenzuela, el cura de Bucaramanga, por el pintor Pablo Antonio García y por los arbolarios Roque Gutiérrez y Esteban Toscazo. Desde la metrópolis enviaron un par de dibujantes que poco ayudaron al desarrollo del proyecto. Este hubo de contar con las contrataciones que hiciera el propio director de la expedición a pintores locales. El destino inicial de la expedición fue la mesa de Juan Díaz en territorio de Cundinamarca. Hacia allí partió desde Santa Fe con la crecida familia de compañeros y criados, escribe el propio Mutis, el martes 29 de abril de 1783. En el camino, en el monte Tena, encontraron algunos pies de quinos cuya localización y estudio constituían uno de los principales objetivos de la expedición. Permanecieron en la mesa de Juan Díaz desde los primeros días de mayo hasta el 29 de junio de 1783. Luego proseguirían viaje hacia Mariquita, en el Tolima, una población de excelentes condiciones climáticas situada en las proximidades del Real de Minas de Santa Ana en la que la expedición habría de quedar establecida hasta 1790. Durante el gobierno del Virrey Arzobispo, los trabajos de la Real Expedición Nuevo Granadina transcurrieron según el solo criterio de José Celestino Mutis. Nadie interfirió en sus planes ni exigió resultados. Fueron tiempos tranquilos en los que el engranaje diseñado por Mutis funcionó tan a la perfección que le permitió retirarse a descansar a una hacienda próxima, depositando en Salvador Rizo Blanco la responsabilidad sobre el trabajo diario de la oficina de la flora. Pero su bien amado Virrey Arzobispo no estaba dispuesto a permanecer en Nueva Granada por vida. La muerte de Baltasar de Yusta dejó vacante la silla que él esperaba y el 15 de septiembre de 1788 el Papa Pío VI despachaba las bulas en las que se le nombraba arzobispo o obispo de Córdoba. Venía así a regresar a las tierras en las que había nacido, él era originario de Priego, y en las que habría de fallecer. El cambio en la cúpula virreinal fue muy doloroso para Mutis. No solo perdía a su mayor benefactor, también a un buen amigo y a un confidente. Tras su partida, ya nada volvería a ser como antes. No hubo cambios drásticos durante el breve tiempo en que el territorio estuvo bajo la dirección de Francisco Gil y Lemos, pero sí los hubo tras ocupar la cúpula virreinal José, Peleta y Galdeano, a quien José Celestino Mutis se apresuró a saludar tras su entrada en Santa Fe en el verano de 1789. En febrero de 1790, el nuevo virrey escribirá a Mutis solicitando un informe sobre sus actuaciones y tomando la determinación de trasladar la sede de la Real Expedición a la ciudad de Santa Fe. La respuesta de Mutis a la orden del nuevo virrey es extensa y contundente. En ella le recuerda que su comisión no es solo el estudio de la flora. También debe ocuparse de los asuntos de la minería y de la explotación de los productos vegetales a los que había destinado la mayor parte de su tiempo, las minas, la quina, los canelos o el té. Pese a la firme respuesta de Mutis, el virrey Espeleta insistió en el traslado de la sede de la Real Expedición a la ciudad de Santa Fe. Avala su resolución en una real orden extendida por Antonio Porrier a fines de octubre de 1789, en la que el ministro de India se insiste en tal cambio a tenor de los nulos resultados conocidos en la Corte Española. A fines de 1790, Mutis levanta su casa de la botánica de Mariquita para trasladarla con todos sus enseres a la capital virreinal. Allí, en Mariquita, un Mutis casi sexagenario y, según él describe, de quebrantada salud, se despide el 16 de enero de 1791 de sus planteles de canelos y de nuez moscada, donde ha disfrutado de la vida durante los últimos siete años y se encamina hacia la ciudad de Santa Fe, cumpliendo los deseos manifestados por el virrey Espeleta. Este le asigna para los trabajos de la expedición el edificio que había servido como fábrica de tabaco en polvo, una casa cercana al propio Palacio Virreinal. Avanzado el mes de octubre de 1791, Mutis escribirá al virrey Espeleta solicitándolo a continuación de la real expedición. A los objetivos ya conocidos añadirá uno más de excepcional importancia para entender los nuevos rumbos por los que discurrirá este proyecto expedicionario. Escribe Mutis, Quiero depositar en cuatro jóvenes mis conocimientos de la historia natural de este reino, con toda la extensión que debe proporcionarles mi espontánea elección y su única aplicación al principal ramo de las ciencias que puede hacer en lo sucesivo su carrera literaria. Hasta aquí sus palabras. Los cuatro discípulos elegidos fueron Juan Bautista Aguiar, en su compañía desde 1790, dos de sus sobrinos, José y Sinforoso, y Francisco Antonio Cea. Solo este último cobraría con cargo al real erario. Los tres restantes quedaban agregados al proyecto sin sueldo. A estos añadió un escribiente, Francisco Javier Zabraín, destinado a copiar el texto de la flora para mandarlo a la metrópoli y ocuparse de la correspondencia oficial. El informe positivo del virrey Espeleta fue asumido como propio por el marqués de Bajamar, ministro de Indias, en escrito fechado en mediados de noviembre de este 1791. Tras la incorporación de Francisco Antonio Cea, la expedición cobrará un nuevo impulso. Los primeros trabajos encomendados al recién incorporado expedicionario fueron el estudio de los quinares del valle de Fusagasugá. Allí viajó en 1792 y en él permanecería hasta 1794. Sinforoso se mantuvo en Santa Fe, continuando su formación, no sin causar algunos problemas a su tío debido a, digamos, su juvenil comportamiento. José regresó pronto junto a su madre, incapaz de superar la férrea disciplina impuesta por su tío, José Celestino. La nueva Casa de la Flora reunió a 14 pintores dedicados tanto a la copia del natural como a la realización de los modelos que habrían de servir para la apertura de las láminas de los grabados cuando la flora se publicase. A ella tuvieron acomodo un grupo de jóvenes dispuestos a aprender del maestro cuanto éste quiso comunicarles sobre la historia natural. Algunos de ellos, como Francisco José de Caldas, habrían de tener un trascendente futuro social. José Celestino Mutis mantuvo con sus discípulos una actitud de continua preocupación. Su pensamiento, amante de la nueva sociedad ideada por las mentes ilustradas, le hicieron enfrentarse a las fuerzas coloniales conservadoras, pero su condición de fiel vasallo de su monarca le hicieron deponer los movimientos emancipadores. Mutis se desmarcaba de estas iniciativas, pero no sus discípulos. Tanto Siforoso como Cea fueron perseguidos, junto a Luis Ried y Antonio Nariño, como integrantes de la conspiración de 1794. Su defensa de los derechos del hombre y del pensamiento emanado de la Revolución Francesa no pasaron desapercibidos para el Bergué y Azpeleta. Los problemas familiares no habrían de ser los únicos que atormentaran a Mutis. En estos años finales del siglo, la falta de transparencia del trabajo realizado en la Casa de la Flora de Santa Fe, la carencia de envíos a la metrópoli por parte de su director, unido a la sediciosa actitud de los jóvenes discípulos de José Celestino Mutis y, sin duda, a la manevolente actitud de Casimiro Gómez Ortega, llegó al ministro de Gracia y Justicia de Indias a solicitar información confidencial de las actividades desarrolladas por la Real Expedición al cumplirse su primer decenio de existencia. El ministro de Indias aprovechó el viaje de Francisco Martínez de Acosta, nombrado nuevo deán de la Catedral Bogotana, para solicitar de él la información insistentemente demandada desde el Jardín del Prado madrileño. Probablemente no sea casual que por estas mismas fechas comenzaran a hacerse públicos los primeros trabajos de Mutis, a la espera de que la flora de Bogotá, para la que se sigan acumulando dibujos y pliegos, se hiciera pública. Quizás presionado por la metrópoli, el gaditano difunda sus opiniones sobre la quina. En 1792 se publica en Cádiz una instrucción formada por un facultativo relativa a los usos y virtudes de los árboles de la quina. No lleva firma, pero sí unas iniciales, J.C.M. Y aparece firmada, además, en Mariquita, el 4 de octubre de 1790. En mayo de 1793 comienza a publicarse en las páginas del papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá el arcano de la quina, revelado a beneficio de la humanidad o discurso de la parte médica de la quina de Bogotá. Una edición que acabará en 1794. Los comienzos del siglo XIX son tiempos de recogida. Las semillas sembradas desde su llegada al virreinato comienzan a dar sus frutos. Los reconocimientos a su labor se hacen públicos. El rector del Colegio Mayor del Rosario, Fernando Caicedo Flórez, le anuncia en mayo de 1801 el deseo institucional de que su retrato, el que tienen en imágenes, horne las paredes de la institución. José Celestino Mutis contesta emocionado. En el otoño de 1801 recibe la visita de Alexander von Humboldt y de Aimee von Plan, procedentes de Cartagena de Indias y en dirección a Quito. paran en Santa Fe, en una estancia expresamente pensada para saludar al sabio gaditano y conocer en situ los resultados de sus trabajos. Con los primeros años del XIX se hace más evidente el esfuerzo de Mutis por institucionalizar el desarrollo científico en Nueva Granada. A fines de diciembre de 1801 se celebra en su propia casa la primera sesión de la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino de Granada. Cuenta para ello con los pertinentes permisos de Luis Rey Pedro de Mendinueta y en 1802 comienza, sufragado por su propio pecunio, la construcción del Observatorio Astronómico de Santa Fe. En agosto de 1805 presenta la versión definitiva del Plan de Estudios de Medicina vinculada al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario desterrando de sus alas lo que él denominó los métodos antiguos de enseñanza peripatético-arábida. Durante estos años los del comienzo del siglo la real expedición se torna más abierta aunque siempre bajo la férrea dirección de Mutis. En 1802 se vincula a ella Francisco José de Caldas sobre quien habrían de reposar los trabajos astronómicos. Ese mismo año se incorpora como voluntario sin sueldo Jorge Tadeo Lozano quien tres años después en 1805 pasará a ser agregado. Él quedará comprometido con los trabajos zoológicos. En octubre de 1799 se había reintegrado al programa Sinforos o Mutis alejado de él desde 1795 y a quien entre abril de 1803 y agosto de 1808 encontraremos explorando el norte del Virrenato y la isla de Cuba recogiendo materiales para la real expedición y obviamente participando en el negocio de la quina de su tío. Serán los discípulos de José Celestino Mutis quienes con la siempre fiel colaboración de Salvador Rizo habrían de continuar sus trabajos científicos en Nueva Granada. Estos y Francisco Antonio Cea en permanente promoción por Europa y cuyo regreso a Colombia Mutis siempre esperó. José Celestino Mutis expiró en la madrugada del 11 de septiembre de 1808. Apenas unas horas antes había otorgado su testamento científico. Las cosas de su hacienda podrían esperar. De ellas no se ocuparía él sino sufrió el mayordomo Salvador Rizo a quien habría confedido poder para testar a comienzos de julio de este 1808. Su cuerpo amortajado con los ornamentos sacerdotales descansaría en la iglesia del monasterio de Santa Inés en la tierra que tanto amó. No logró el descanso eterno. La construcción de una carretera obligó en los comienzos de la década de 1960 a la destrucción del lugar donde reposaba su cuerpo. Por ello sus restos fueron trasladados a la capilla de la Bordadita en la Universidad del Rosario en la imagen que ustedes pueden contemplar. Los materiales enviados por Mutis a la metrópoli mientras la real expedición estuvo activa fueron parcos en extremo. Siempre pensó que su obra debería completarse en Nueva Granada antes de mandarla a imprimir a la corte. Pero la situación política vivida en aquellos territorios en los años posteriores a su muerte no facilitaría el cumplimiento de sus deseos. En 1810 derivó el proceso independentista en el que buena parte de sus discípulos estaban involucrados. Francisco José de Caldas fue fusilado por las tropas españolas en 1816 y la misma suerte corrieron Jorge Tadello Zano y el fiel Salvador Riz. Una real orden de septiembre de 1816 programa el drástico fin de la real expedición de Nueva Granada. Siguiendo las órdenes del general Pablo Morillo Rafael Sevilla se aprestará a reunir lo que de la expedición se conservaba en la Casa de la Botánica en un total de 105 cajones. 44 años después de que José Celestino Mutis llegara a Santa Fe su tesoro científico inicia el camino de regreso a la metrópoli con su legatario. Recorre el viejo camino de Onda aguas abajo del río Grande hasta llegar al puerto de Cartagena de Indias. Allí al cuidado del teniente Antonio Van Halen embarcará en la fragata de Guerra La Diana para ser trasladado a España. Lo demás sus libros sus instrumentos científicos sus cuadros sus ropas todo quedó en Santa Fe donde fueron vendidos en pública subasta. A su llegada a la Corte los materiales fueron examinados personalmente por Fernando VII en un acto público. El monarca dio instrucciones para que por mediación de su ministro de Estado José García de León y Pizarro la colección fuera conservada en los reales gabinetes. Los materiales remitidos al Real Jardín el grueso de la colección comenzó a ser inventariado no sin dificultades bajo la custodia de Mariano Lagasca director del establecimiento y Simón de Rojas Clemente el bibliotecario. Primero realizaron un inventario general terminado a mediados de diciembre de 1817 y posteriormente un detenido catálogo de los dibujos que continúa en la colección y que estuvo finalizado a mediados de febrero de 1818. Y poco más avanzó a lo largo del siglo XIX. Antes bien solo quedan anotados algunos extravíos en el material procedente de la Real Expedición Nuevo Granadina. Solo una obra suya vio la luz en las prensas españolas el arcano de la quina impresa al cuidado de Manuel Hernández de Gregorio en la imprenta de Ibarra el año 1828. Habría que esperar a que en marzo de 1933 la Junta para Ampliación de Estudios fundara en el Jardín Botánico de Madrid una sección dedicada a la flora tropical cuya dirección quedó encomendada a José Cuatro Casas a Arumí. Se retomaron así los proyectos esbozados un siglo antes. La creación de esta nueva sección en el Jardín de Madrid se perfiló tras la celebración en Colombia durante los meses centrales de 1932 del segundo centenario del nacimiento de José Celestino Mutis un evento cuya representación española fue encomendada a José Cuatro Casas. La presencia de Cuatro Casas en Colombia entre marzo y junio de 1932 coincidió con la estancia en Madrid de Paine Killip un experto en flora neotropical adscrito a la Smithsonian Institution de Washington bajo la autorización del entonces director del Jardín de Madrid Antonio García Varela. Killip se ocupó de reorganizar el herbario de la Real Expedición Nuevo Granadina y de entresacar de él los duplicados que mediante convenio de colaboración fueron trasladados a Washington. La colaboración entre Cuatro Casas y Killip fue muy estrecha y gracias a ella se dieron los primeros pasos que habrían de hacer realidad el sueño mutisiano. Durante los años de la Guerra Civil los materiales de la expedición dirigida por Mutis viajaron por decisión personal de Cuatro Casas junto a los tesoros del vecino Museo Nacional del Prado. Los dibujos partieron hacia Valencia y llegaron a Ginebra y de allí regresaron a Madrid. Los cajones en que se transportaron no llegaron a ser abiertos. Tras la Guerra Civil Elena Paunero se ocupó de continuar el trabajo de inventario y catalogación del herbario mutisiano iniciado en los finales del siglo XIX y gracias a su labriosidad y a la de Paloma Blanco y Ana del Valle hemos podido disponer de un inventario de las colecciones de pliegos conservados tanto en el herbario del Jardín de Madrid como en otros herbarios internacionales. La totalidad de los asignados a la Real Expedición asciende hoy a 6.490 números entre los que se reconocen 2.738 taxones diferentes. Este inmenso legado corrobora las palabras que Alexander von Humboldt escribiera a Antonio José Cabanilles el 22 de abril de 1803. Es ya anciano pero asombran sus trabajos hechos y los que prepara para la posteridad. Almira el que un hombre solo haya sido capaz de concebir y ejecutar tan vasto plan. Muchas gracias. Pues muchas gracias don Antonio por esta conferencia tan magnífica tan estupendamente estupendamente ilustrada. En la presentación se me olvidó decir que y para todos aquellos que quieran que él ha escrito una biografía muy bien ilustrada de Celestino Mutis y que en cierta forma pues también es discípulo suyo porque ha estado al cargo de la edición de la obra sobre Nueva Granada que hicieron el Estado español y el Estado colombiano que yo supongo que ahora no funciona está parado está parado en este momento pero durante un tiempo también lo editó. Muchas gracias por este broche de oro a este ciclo y muchísimas gracias a todas las personas de la Fundación Mutua Madrileña que nos han atendido con tanto gusto que nos han hecho estas cosas muy fáciles y ojalá que a todos ustedes les volvamos a ver pronto por aquí porque les hemos echado mucho de menos. Muchas gracias. Gracias.